¿Ya estoy ahí, amor, otra vez? ¡Ya! ¡Ay, Dios! Odio la sudenética, pero... O sea, la odio, pero me encanta poder estar con ustedes. Estoy con mi cuasijo aquí que me... Me cochea. ¿Ya me estás viendo, José? Ya no me quiero ni mover. Ya no me muevo. ¿Quieres saludar? Espérate. Cántale en las mañanitas a mi cuasijo. ¡Saluda! ¡Hola! ¡Más fuerte, mijo! ¡Hola! ¡Hola, José! ¿Ya ves? Se están oyendo. Bueno, mi amor, te dejo un besito porque voy a estar con las necesidades, mis amores, esta noche. ¿Va? Quiero hablarte. Quiero a ti, mi amor. Bye. Ya, ya. Todos vamos a tratar de leer. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! La pasamos muy bien. Estas son las mañanitas. Ya no nos voy a llevar. Ya, ya. Porque... Vamos a estar aquí con... 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 Con ustedes. ¡Ay! De clima les voy a decir que estoy muy contenta y no trago a mí. Espero que no se acorte. ¡Salud! ¡Feliz cumpleaños! Madre la tósa. Nadia la tósa. Nadia la tósa. Mae no se acu esco. Mér no teiler. Es honumt. Lovar a ti, por favor. Es jorda. Ví, elucunes. permíteme que voy ah ok ok ah ok espérame entonces apagamos este lo apagó el otro está apagado ajá y la otra está apagada tú dime tú me dices entraba no sentí nada porque Feriza no es en Periscope porque no sé así se fue donde estás madre en mi casa se cortó cuando se te cayó el diente cuando se te cayó el diente se veía súper bien estaba José Manuel aquí yo no le domino a esto te hemos perdido de nuevo se te va a corazón mmmm